En su tiempo fue un negocio próspero, pero ahora dicen que ya no es rentable. Un equipo de los reporteros ha asistido a la última campaña de la caña de azúcar en Andalucía, un cultivo milenario del que quedaba tan solo una azucarera en Salobreña y pocas hectáreas de la planta entre las costas de Málaga y Granada. Los cultivos subtropicales, los invernaderos y, cómo no, las promociones de viviendas, han acabado con esta forma de vida que durante décadas dio de comer a muchos jornaleros y en la que últimamente solo trabajaban inmigrantes. Ay, en mi país hay bastante caña, pero nunca corté ahí, para nada. Pero no sabía que aquí había también, pero nunca pensé que yo iba a ir a cortar caña. Para mí lo peor, que se me meta esto en los ojos, el tizne este, me arde mucho. Es lo único. Así que se corta uno en veces, la mayoría se ha cortado esto de aquí. Yo he tenido un poco de suerte, no me he cortado todavía. Rubén es de Guatemala, llegó hace dos meses a la costa de Granada. La zafra, así se llama la cosecha de caña de azúcar, ha sido su primer trabajo. Un cultivo emblemático en América. Fue precisamente un granadino de Motril, quien en el segundo viaje de Cristóbal Colón, llevó la planta al Nuevo Mundo. Ahora Rubén asiste al fin de este cultivo milenario que introdujeron los árabes en las costas andaluzas. Sin saberlo, 500 años después, ha recorrido el camino inverso para cortar las últimas cañas que aún resistían entre Málaga y la Vega de Granada. Y aquí vamos a hacer como un cortafuegos. Nos la prendemos porque ya están viendo la pilabrosa que esto tiene. Si de esto no le metemos fuego, pues no podemos cortarla, ¿sabes? Sí, tiene su peligro, claro. Si no sabes qué más, pues puedes quemarlo todo. El cañaverá, si hay habichuelas, si hay tomates, pues todo. Los responsables somos nosotros, hay quemarnos. Los menos indicados somos los que tenemos la curva. Quemas los árboles mismos, cualquier árboles que quemes aquí, te cuestan 500 y 600 euros, lo que ganamos entre todos en el día. Sebastián, el capataz, es el único con experiencia de su cuadrilla. También es el único español. Viene de Jallena, un pueblo de la Sierra de Granada. Yo ya me he perdido casi la cuenta, pero de 17 y 18 años llevo viviendo. Bueno, lo metí porque el cartaz lo hacía normalmente en el pueblo casi todo el mundo. Unos iban para aquella parte de Málaga, otros para Guitamotrí. Como es, porque si estás en el pueblo y ganas 40 euros, no ganas 100, ¿entiendes? Todos los años tengo 20 nuevos, porque eso no lo quiere hacer nadie, ¿sabes? Aquí españoles ya ves, ya ves, quedamos tres, me parece a mí, dos en Málaga y yo aquí. Hace tres años estoy trabajando en España, mandando dinero a mi familia, en cualquier sitio donde puedo ganar existencia, y a mí y a mi familia. Esto significa en invernadero, en campo, en obra, cualquier trabajo donde puedo ganar dinero. Su capataz le llama Eduardo. Emigró a España para poder pagar la universidad de sus hijos mayores. Él es perito agrónomo. Estoy insatisfecho de lo que he hecho. Pero, si este tiempo no puedo recuperarlo nunca, pagando con todo dinero de este mundo no puedo. Devolver tiempo atrás ya no puedo. Me dejó a mi chica, la dejó de cuatro años, no sé cuándo le caí los dientes, no sé, muchas cosas. Eduardo y sus compatriotas, junto a ecuatorianos, senegaleses y el joven bachiller guatemalteco, son los jornaleros del siglo XXI. Cruzan fronteras para trabajar. Hace solo unas décadas, aunque haga un siglo, los jornaleros venían de la Sierra de Granada o de Jaén. Entre la aceituna y la vendimia se trabajaba en la zafra. A destajo, de sol a sol, como ahora. Antes no se quemaba, las hojas se limpiaban o mondaban a mano. Era el trabajo de las mujeres. De ahí que a los cortadores de caña se les conozca como monderos. Iban poniendo dos filas de montones de cañas. Iban, y nosotros las mujeres, pues íbamos en cada montón, íbamos pelando las cañas. Pues teníamos que liarnos las manos, las dos manos, con muchos trapos muy fuertes. Porque había que coger la caña y tirarle las hojas. Y así todo el día. Por la noche yo no sabía dónde poner los brazos. Yo ahora pienso lo que yo he trabajado y me creo que no es verdad. Pero ya quedo atrás. Porque nosotros ya te he dicho que se lo hemos contado a nuestros hijos. Y no creen que es verdad todo lo que hemos pasado. Para virtudes que hoy tiene 78 años y para muchos de su generación, la monda es un duro recuerdo de juventud. De tiempos difíciles donde el campo era la única salida. Antes venía de todos los pueblos de la sierra. Entonces venía la gente, la familia entera, críos. Se traían hasta el cerdo, hasta el cerdo que se iban a comer los traídos. La cabra, para la leche. Entonces era todo el mundo. Cortábamos cuatro o cinco camiones. Todos los días los cargábamos a hombros. Todos los días, entre siete camiones. Todos los del pueblo. Hasta hace poco más de una década, eran hombres y mulos los que hacían el trabajo que hoy realizan tractores y grúas. A ambos lados de la carretera, también el paisaje ha ido cambiando. Los invernaderos y cultivos subtropicales, como la chirimoya, han ido robando espacio a la caña. Ya quedan muy pocas, ya quedan muy pocas cañas. Como están diciendo en el pilario, que las van a quitar, las van a quitar, pues la gente las va aleando, no las cuida. Hay muchas asas ahí que no las han cortado ni siquiera porque no sirven. La azucarera de Guadalfeo, en Salobreña, es la única fábrica de Europa que aún moltura caña de azúcar. Comenzó a funcionar en 1861 y fue la primera de Granada. Entonces se llamaba Nuestra Señora del Rosario. El negocio fue tan próspero que incluso llegó a crear una banca que emitía billetes con ese nombre. Hoy la realidad es bien distinta. Todos los años hemos venido a comprar. Me da muchísima pena, pero es el último. Una injusticia, porque tendrían que dejar aquí en Motriz siquiera una fábrica. ¿Qué menos? Aunque fuera para recuerdos. Para recuerdos. Pero si lo que quieren es que produzcan. Y si no produce, tendrán que cerrar. En una azucarera europea, la media de producción que tienen son 100.000 toneladas de azúcar. La azucarera de Guadalfeo está produciendo 3.500 toneladas de azúcar. Es decir que, teóricamente, nosotros teníamos que estar ya borrados del mapa como industria azucarera hace 30 años. Y hemos conseguido sobrevivir. La remolacha ha ganado la partida en Europa. Ha sido la crónica de una muerte anunciada. 2006 será para Salobreña la última campaña y el final de la producción de azúcar en Andalucía. Ayer, precisamente, vino la señora por tres sacos de azúcar. Y me dice, es que lástima que esto cierre. No estáis haciendo nada, no estáis firmando unos papeles para que no se haga. Digo, no señora, esto es así y es así. No podemos hacer nada. Resignados al último y más poderoso de sus rivales, el ladrillo. El último empujón ha sido en estos últimos años los planes urbanísticos, que han cogido prácticamente el 80% de la tierra cultivada de caña de azúcar, pues se ha hecho terreno urbano. Y entonces, pues definitivamente no hemos quedado sin suelo. En los terrenos de la fábrica está proyectado un puerto deportivo. Pronto la azucarera de Salobreña será una página de la historia. Como ya lo son otras, en 1994 se demolía Hispania, la última de Málaga. Chimeneas y algunos edificios que se han conservado nos hablan del pasado. A mediados del siglo XIX, solo en Motril había ocho industrias similares y por ello era conocida como la pequeña Cuba. Una de ellas era la fábrica del Pilar. La declaración de bien de interés cultural la salvó del desmantelamiento. Está considerado el monumento industrial más significativo de Andalucía. Yo entré aquí ganando ocho pesetas. Con un saco de azúcar nos pagaban a 50 como yo. Hoy, cuando yo ya me ubile, para pagarme mi sueldo y mi seguridad social necesitaba dos sacos de azúcar. Es que yo entré aquí con 14 años y tengo 67 años cumplidos. Toda una vida. Francisco recuerda lo difícil que era conseguir trabajo en las fábricas. Esta fábrica disponía de viviendas suficientes para sus obreros. Entonces, pagar 50 pesetas de vivienda al mes y tener un trabajo fijo, eso era tocarle la lotería a cualquier obrero en aquella época. Por lo tanto, eso estaba muy demandado, eso había que ser muy trabajador y tener hasta muchas otras cosas para poder coger ese puesto de trabajo. En una población donde el paro era el 70 o el 80% de la población, cuando terminaba lo que es la producción de caña y el elaborarla. No existía en Motril ninguna industria. En Motril lo único que había era industria azucarera. Francisco ha sido uno de los últimos trabajadores. Continuó al cuidado de las instalaciones después del cierre, hasta que hace seis años lo prejubilaron. Conoce cada rincón de esta fábrica que comenzó a funcionar a finales del siglo XIX. Conservamos todavía lo que es el antiguo cuadro de luces de lo que era toda la fábrica. Toda la fábrica. Cualquiera no lo creería que en un sitio de estos tan rústicos pudiéramos tener que queremos encender los molinos. Pues nada, un botón. El tren de molino y la máquina de vapor que lo impulsaba se encendieron por última vez en 1984. Al lado del vapor no puede haber otra cosa nada más que calor. Recorrer hoy el interior de la azucarera de Salobreña es un viaje en el tiempo. Parece que el reloj se hubiera parado en los años de la revolución industrial. Hay dos cortadoras intermedias que lo que hace es destrozar la caña para que el molino lo pueda extrupar y sacarle el cargo. De la caña de azúcar se aprovecha todo. Una vez extraído el jugo queda un residuo sólido que se llama bagazo y se utiliza como combustible. Eso es lo que alimenta la máquina, pero ¿de qué manera? O sea, echándola a unas carderas que se le mete fuego y esas carderas producen vapor. Y al producir vapor, la máquina anda con el vapor. Manuel es el responsable de que esta joya esté en perfectas condiciones. Todo lo que se hace, se avería o se estropea, lo fabricamos nosotros aquí. Esto es que cuando en cuando en este tema hay que estar echando el aceite a todo lo que tiene movimiento. Yo no sé si es por mi edad o es porque esto lo he ido viviendo a poco a poco desde que se iba perdiendo todo. Porque había muchas azucareras y se había ido perdiendo una a una, una a una y esta es la última. Pero a lo menos que tenemos cuerpo hecho, por lo menos yo a lo menos tengo cuerpo hecho a que ya tenía que desaparecer y vaya a quitar el momento. Yo no tengo problemas, los problemas los tienen los más jóvenes porque yo ya tengo la edad de jubilación. El jugo de la caña de azúcar se va filtrando y concentrando por evaporación hasta llegar a las tachas o cristalizadores, convertido en un jarabe espeso. Que ya prácticamente es su miel. Aquí le buscamos un punto de cristalización, que es cuando sale el grano. Que es los cristalizadores que se ven. José María es el último maestro azucarero de Europa. Con él se acaba un oficio. Me da pena, pero ¿qué voy a hacer? Yo llevo de los 85, pero yo no solamente, yo he trabajado en otra fábrica también de azúcar. O sea, yo estoy de la edad de 13 años trabajando en la fábrica de azúcar, que había en el Muñeca. En el Muñeca hubo también otra fábrica. Y aquella la cerraron ya y me vine aquí. La fábrica funciona 24 horas. Llegó a tener 600 empleados. Hoy no llegan al centenar. Muchos solo trabajan los meses de campaña de zafra, como Manuel. Él es el encargado de controlar la máquina que separa los granos de azúcar de la melaza. El resto del año pues me tengo que desplazar fuera. Bien en Granada Capital, en los pueblos de los alrededores. Pues trabajando en otros sitios, en la construcción, hay quien trabaja en la hostelería. Hay que repartir el año como se pueda. Ahora vemos cómo el arado se abre y desprende el azúcar. El oro dulce ya no es fuente de riqueza. Sin la fábrica, los últimos bonderos no volverán el año próximo al campo. Ya veremos qué, para dónde agarramos. Porque un don nos dijo que nos iba a dar trabajo en la construcción. Bueno, no sé nada de albañilería, pero ahí aprenderemos algo ahí. Aprendí a cortar caña, que es duro, no creo que se me sea difícil trabajar en la construcción. Para unos la zafra ha sido un paso más en el camino. Para otros, la historia de una vida. Yo, por ejemplo, entré aquí porque era hijo de un trabajador. Yo tenía también la ilusión de que mis hijos vinieran. De hecho, algunos, antes de cerrarse, habían trabajado. Y me afecta, me afecta bastante. Seguro que esta noche tengo problemas para dormir. Espero, si Dios quiere, antes de que me muera, pues ver esto restaurado. Esa es ahora la mayor ilusión de Francisco, ver su antigua fábrica convertida en museo. La azucarera del Pilar será el recuerdo de un pasado industrial y del cultivo que generó una cultura y una forma de vida. Esos campos verdes de caña de azúcar han sido la vista que han tenido nuestros padres y nuestros abuelos. Y de ellos para atrás, siempre. Eso ha condicionado todo. Ha condicionado el lésico, ha condicionado la forma de ser, ha condicionado el urbanismo, ha condicionado las costumbres, ha condicionado el refranero. Cuando alguien lo pasa mal, la gente siempre dice, ha pasado más que un burro en las cañas. Con el paso de los años, quizá ya nadie entienda el porqué de ese refrán. En los archivos, la imagen de unos hombres, tindados hasta los ojos del hollín de la caña quemada, será el único testimonio de un duro oficio que desapareció. Y el tiempo, que todo lo puede, borrará de nuestra memoria el olor dulzón y tostado de la melaza que desprendían las azucareras durante la zafra. ¡Gracias!